Puedo hacerlo por siempre. No hace falta. Solo un día a la vez. Sí. Oye, Cass. ¿Sí? Te tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Hace cuánto te coges a Nate Jacobs? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cuánto hace que coges con Nate? No lo hago. No lo hago. ¿De qué estás hablando? Es que yo la vi en su auto, se besaron y se fueron. Eso fue que hace un mes. ¿Es una broma? Cass, eso es terrible. No. ¿Coges con Nate? ¿Es una broma? No. Ni siquiera sé por qué lo está diciendo. ¿Estás mintiendo? Sí. ¿Podemos aplazar esta conversación? No. Oye, vamos. No esperarán que me siente junto a mi mejor amiga que me ha mentido y se ha estado acostando con mi puto ex novio. Escucha. Voy a ponerme violenta. Está bien, no hay necesidad de violencia, sí, porque estamos teniendo una intervención. ¡Basta! Te lo suplico. Solo sube al auto. No puedo. Solo hablemos. ¿Estás llorando? No. ¿Estás llorando, perra? Maldita zorra, ¿a ti te duele? Eres la persona más egoísta e idiota que haya conocido. ¿Te coges a mi ex y estás llorando? ¿Te burlas de mí? Oigan, lo siento, pero me importa una mierda. ¿Quién coge con quién? ¿Sí? Si van a seguir peleando, lárguense de aquí. Por supuesto, te has portado como un animal con mi hija. No sé cómo pueden creerle, es una drogadicta. ¿Desde cuándo cogen? Sé honesta. Maddie, no es el momento. Kat, cierra la puta boca. ¿Desde cuándo te acuestas con él? ¿Ru? Escucha, por favor, solo entra al auto, ¿sí? ¿Cuándo fue? En Año Nuevo. ¡Maldita y jodida perra! ¡Voy a asesinarte! ¡Maddie, Maddie, ven acá! ¡Ven aquí, las chicas! ¡Solo dejen sus tonterías! ¡Se van a arrepentir de esto! Ay, carajo, lo lamento mucho. ¿Ru?